La actual sede del Congreso de Quintana Roo tiene una estructura radial en cuyo centro alberga el saldón de sesiones, iluminado por un amplio tragaluz que proporciona luz natural al recinto. También cuenta con un amplio vestíbulo mural en el que se encuentran los murales ley y forma, color e historia de Quintana Roo. Ambos del artista chetomaleño Elio Carmichelli. Decimocuarta legislatura constitucional del Estado de Quintana Roo.